hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a primer mario el rey origami de origami king bueno la última vez nos habíamos quedado en que tenía que comprar una piedra muy cara entonces decidí reiniciar esa parte para no mantenerlos buscando cosas entonces tuve que hacer un poco mal este todo no pero bueno conseguí la piedra por monedas muy gratas y bueno la idea es seguir subiendo la montaña si no mal de acuerdo entonces vamos cuidado, vamos a fortalecer estas batallas rápidamente para subir rápido para subir, vamos a ver vamos a ver Listo, ojalá supiera silbar, ok, básicamente aquí quería regresar la banca para poder Listo, vamos arriba, vamos en la manzaña, ok, esto es como una cosilla de regal, con un consejito Ok, vamos a ver, no, creo que me quería decir del menos Ah, sí, no Toma eso No, pero bueno, vamos a intentarlo No, mire Martillo Listo No, no, aquí otra vez No, 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 no Listo Ok, un bombillo para recuperarme ¿Qué tubería tan brillante? ¿Qué puede hacer? Ok, vamos a ver Esperar Ok Mientras le doy todos los trots que quedan en mi ¿Aquí dónde? Un pequeño demonio Bueno, me dejo a ver, cerrar esta vez Ok Y veamos si es la tubería que nos lleva a ver Trotamundos, ¿qué significa eso? Ok, me imagino que sí me voy a llevar de regreso No Villatoat Ok Ah, sí, entonces para... Ah, estoy emocionado Ya sé para que esta tubería gris Ok Entonces es más claro ahora lo que hay que hacer Bueno, creo que tenía... O podía ir a la tienda de accesorios Ahora que recuerdo Mencionarán El escoteño de los trots antes Ok Laboratorio de combate Me prometo un regalo Uy, soy yo, soy el que me estaba diciendo hace momento Ok A ver, si no intentaremos hacer esto Y vamos a ver qué pasa Y vamos a ver qué pasa A ver si se puede abrir... No Muy bien No 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 Tu regalo Champiñón mejora Revive en manera de forma automática Ok Se puede comprar la tienda Y como que puedo hacer aquí Ah no, al menos que tenga algún regalo No, y este es el martillo Así no A ver, vamos a hacer uno rápido Muy pronto No, muy pronto Perfecto Ok Sí, solo es para practicar Creo que no hay mucho Así es No me puedo entrar acá Ok, va a haber algo ahí Ah, combat civil Yo tengo que poder pegar contra los jefes Después, entonces Y podemos ir a la tienda de accesorios Que aunque sí me importó Ah, ok Vamos a guardar Y... ¿Dónde está la tienda de accesorios? Es la normal, ¿no? Sí Ah no, armación, catos Ah no, tienda de accesorios ¿Cuál era la tienda de accesorios? No me acuerdo Recuerdenme Alguien Recuerdenme Por favor Ah Vamos a guardar papel Ah Café Vamos a hacer una casa normal Ah Tienda de accesorios Ah, debe ser aquí Ajá A tienda Ok Ah Bien Bien Me imagino que son por a tiendas Espero Ok Salgo varias veces 100% jugadores reparados Hablar Menos, bonitos y baratos La oferta más amplia para el héroe moderna Ok Reloj de bronce Da más tiempo para tus movimientos al inicio de combo Aspiradora de confeti Bruna de confeti desde más lejos Ah Ok ¿Y se gastan? Esa es la pregunta Por ejemplo A ver, vamos a ver Ok Reloj de bronce Debes equiparlos en la sección del menú El monómero lo puedes llevar es limitado Si tú piénsalo bien Creo que esto no es muy interesante No A ver, vamos a ver entonces Ah Accesorios Reloj de bronce Da muy bien Esparate En ese combate Pues no No era nada Como Super especial Vamos a continuar A ver Entonces vamos a seguir avanzando Por aquí Vamos al Museo A ver que pasa Entonces De regreso al museo Y vamos a ir a La primera Tubería Tubería Muy sencilla como tiene Cinco puntos ¿No? Sí, sí quiero saber Tubería ¿Guardando? Sí, era obvio Que iba a guardar un poco Ok Confetti 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 Tomás Confetti Dame, dame, dame Confetti Necesito parar Llevar de vuelta Ok Ok Listo ¿Qué te ayudas con tu boquita brillante? ¿Cómo salgo de ti? Ah, giro ¿Cómo salgo de ti? Vale ¿Qué pasa? ¿Ivo a brincar encima de ahí? Vale Ajá Ok 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 No 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 This time Ok Ok Ah Ah Ehm Ehm No 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 como de aquí y ah y 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 por lo que vi entonces así y luego ahí y 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 como voy a pasar por ahí si está dándome la espalda no no, no hay forma que lo puedo pasar y 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 lo que hace es peligroso que me baje como si fuera fácil acaso creo que me divierto quiero decirle que estoy atrapado aquí señorita y el teleférico bloqueado pero viene la gente a ayudarme a mi no solo vienen a quejarse de que el teleférico no funcione y no pueden ir al monte del otoño ok ok podemos ir al monte del otoño que es el monte que está ahí rojo si usted no estuviera atrapado ahí muchas gracias por la formación joven supongo que es la montaña roja que está por allá ok ok me encanta obviamente es una sinca ok entonces tenemos que ir la roja y luego la azul no te vayas a ningún lado y 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 Ahah... Ahah... Ah... No, no sé cómo. Ah, eso no me lo he visto. Ah... No. This time. Sí, no sé, ya sé ¿Qué? ¿Qué hizo? No entendí qué hizo Creo que no lo he dicho absolutamente nada No sé qué hizo No tengo nada idea Pero Vamos a ver Ahí, listo Ahí, defensa Bueno, ahora no veo mucho problema Ahora sí es como súper fácil Tengo flores Mejor Puso la flor ¿80? ¿Por qué 80? Es muy poquito Mira, son unas rox, ¿sabes? Sí, listo Vamos para arriba No ¿Cómo se supone que va a ser eso? Ay, son muchos Tres momentos No, ahí están Aquí están Martillo Tres momentos Son más peligrosos Ay, cómo lo rime Vamos a hacer Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Ahí está Ay, está muy fácil Está muy fácil Ok Por favor, vamos a hacer Por favor Por favor Ok Ok ¡Listo! ¡Ahhh! Todo el cofetizo fue Ok, seguimos avanzando Vamos bien Y me imagino que aquí es donde tenemos que chocar esto Estoy cansada, debo estar bien cansada Buen trabajo Mario Solo nos faltan cargas de las serpentinas ¡Ajá! Esto es solo una entrada, no parece una entrada, de hecho parece tierra Está en clase, falta incluso para mí Ok Círculo mágico Ok Los papeles mentales Entonces... Ok, entonces... ¿Qué? De tierra, si queremos que esto funcione Ok, entonces no puedo venir por aquí Polinesio deportivo, ya viste Ok Entonces no puedo venir por aquí Según yo ya estaba listo para... Avanzar con todo esto Ok, cuidado Ok 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 Ajá Listo Eh, botas normales Ok Y botas de hierro Botas normales 412 monedas Bien Un monedas Y un autónomo confeti Pero no me lo trataron de aquí Entonces... Vamos a la izquierda Vamos a ver qué Ah, estoy jugando con un toad Qué malditos Técnicamente... Si hago esto... Y hago esto... Y hago esto... Esto... Pero aquí no está fuerza, botas y hierro A los dos Vale Vale También aquí Y... 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 Martí... Ok... Por su tamaño Ajá... Lo metodo Lo metodo Siempre quise ser deportista profesional Lo más cercano que he podido estar en mi vida Ah... Jugar fútbol es duro Pero si la pelota... Todavía no es más Ok... 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 Antes de que estuve me convestaba en pelota Mi trabajo me... Mi trabaja Jajaja... Mira la tuviera finalmente Ok... Y... ¿Qué puedo hacer por aquí? Oh oh... Ssss... Además... Vaya... Y... A ver... Oigan... Tortujana Roja Te voy a interceptar... Un paseo Ok ¿Qué falta? Contar ¿Qué? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Listo, 1, 2, 3, listo Ah, 3 totes, perfecto Si, ya hemos estado, un poco de recuperación Los semiforos son un espectáculo clave del fútbol No tener pelotas no es impedimento para nosotros Voy a ver que es genial, polideportivo Ok, vamos para acá Ajá Creo que Ah, ¿y aquí qué? Perdón, faltan gemas Falta la azul Ok, falta una Entonces necesito buscar cómo sacar esa roja Esa azul Ah, bueno, vamos hasta arriba Yo creo, ah, no puedo subir Solamente puedo... Ah, qué mal Ok, ah, es un solo caer Vamos, vamos, vamos arriba de nuevo Bueno, creo que buscaré la próxima en la siguiente misión Ya me falta una nada más Entonces no creo que se me consulta a encontrar Está listo cualquier like, comentario, duda Pueden dejarlo en la caja de comentarios Y bueno, nos vemos pronto Hasta luego Peace Peace